Daños materiales y una persona con lesiones en la pierna izquierda fue el saldo de un fuerte accidente que ocurrió este jueves en la salida de Lomas de Barrillas al poniente de Coatzacoalcos. Cerca de las 5.30 de la mañana, un camión de transporte público con el número económico 292 y ruta Juan Escutia-Barrillas fue impactado por una van de transporte de personal de la empresa Icaflur. El urbano salía de la colonia Lomas de Barrillas mientras que la van circulaba de oriente a poniente sobre la carretera antigua Minatitlán. Fue el conductor del autobús quien no hizo el alto correspondiente, que al incorporarse a la calle con preferencia recibió el impacto de la camioneta de transporte de personal. Lo anterior provocó que el conductor de la camioneta, Aldo Mendoza Pérez de 41 años, terminara prensado en el tablero de la unidad y con graves lesiones como una fractura en la pierna izquierda. Para liberarlo, el personal de bomberos utilizó las quijadas de la vida. Lo único que tenía el lesionado era que estaba atrapado, no estaba prensado, no estaba atrapado, sus piernas estaban atrapadas en el plástico de lo que es el tablero del vehículo y eso pues no podía los paramédicos pues darle la atención como se merecía. Jorge Tejeda, segundo comandante de bomberos, informó que el camión de la estación está muy bien equipado, por lo que cuentan con estas herramientas para actuar en eventos como el de esta mañana. Desde que se nos fue entregado este equipo, este camión que prácticamente viene ya equipado, tiene equipo de rapel, tiene equipo de extracción vehicular, pues es un vehículo muy útil para nosotros en nuestro trabajo y digo afortunadamente tenemos la herramienta porque hemos podido lograr ayudar a mucha gente en los diversos accidentes que se han presentado dentro y fuera de la ciudad en carretera. El lesionado fue trasladado al Hospital General de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos, mientras que autoridades de tránsito acudieron al punto para deslindar responsabilidades. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. El lesionado fue trasladado al Hospital General de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos, en el hospital de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos, en el hospital de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos, en el hospital de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos, en el hospital de Zona Número 36 del IMSS de Coatzacoalcos,